A ver, por favor, el único, nos amantamos. A ver, por favor, el único, nos amante. A ver, por favor, el único, nos amante. A ver, por favor. 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 A ver. 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 Y una de las cosas que se ven en esta feria es las familias, cómo se concentran en torno a estos corrales donde se exponen a las vacas, a las cabañas en este caso, y en este ambiente familiar, las mesas con las cervezas, los refrescos, el pincho de tortilla y los bocadillos. Me imagino que tendríais ya ganas de que se volviese a celebrar la Olimpiada del Tudanco después de esta pandemia. Hombre, muchas, muchísimas, eso está claro, claro. Porque se junta y ves la gente y ya ves cómo... Y sacamos de casa lo poco que tenemos, pero por lo menos lo damos a conocer al resto de la gente. ¿De dónde soy? De la herrería de Treceño. Bueno, ¿cuántas cabezas de ganado traeis hoy aquí a Cabezón de la Sal? Entre grande y pequeña, 24. Y venís toda la familia con la silla, las mesas y todo preparado para pasar hoy el día y esperar a esa pasada del Tudanco que tendrá lugar esta tarde. Exactamente, y así ya nos reunimos, porque si no es que ya ni había estas concentraciones ni entre la familia. Ya entre tal, pero bueno, así echamos la mañana bien y entre todos alegrarnos. ¿Vais a concursar? En principio, pues no lo tenemos muy claro, no lo sabemos todavía. No sabemos por qué decantar. Bueno, a la hora de elegir si se concursa o no, ¿cómo valora el jurado y cómo se determina que una vaca sea la vencedora de la edición? Bueno, hay muchos factores para eso, pues ya empieza por la cabeza, la hechura de la vaca, muchos factores, muchos factores. Pero bueno, a ver qué sale. Bueno, nada, que tengáis buena suerte si participáis y si no, pues a exponer las vacas y que el público pueda disfrutar de esta jornada soleada que ha amanecido el 12 de octubre. Les han estado viendo y son los peralos. Que ya vuelven a recuperar esa actividad y con muchas ganas, ¿no? En esta Olimpiada del Tudanco de 2021. Buenos días a todos. Aquí estamos haciendo lo que tenemos que hacer, el trabajo nuestro, lo que nos gusta. Y hemos pasado, yo he pasado unos nervios terribles. Yo creo que anoche había alguno corriendo para el baño todo el día, pero ya se me pasó. Estoy aquí tranquilo y pasándolo de maravilla con los compañeros y el día del Pilar. Hoy estáis amenizando con pito y tambor, con los perros. Y como bien ataviados venís siempre a estas fiestas populares y con la mascarilla incluida. Sí, sí, la mascarilla hay que tenerle un respeto. Estamos pasando todo, pero el respeto hay que guardarle. Además, por todos y por cada uno de los que están aquí. Bueno, ¿ya tenías ganas de venir a estas fiestas? Efectivamente, sí. Con los perros y todo, casi te lleva el perro por delante. No se venía, no se hacía, por el virus. Pues nada, que disfrutéis del día y que toquéis mucho el pito y el tambor. Y amenicéis esta jornada tan especial, porque luego llega a las 4 de la tarde, la pasada del Tudanco y la abrís vosotros. Sí, exactamente. Bueno, teníamos orden de no tocar, pero ahora me he encontrado con el señor alcalde y me ha dicho que ya podemos tocar. O sea que vamos a hacer algo de fiesta. Muy bien, a disfrutar del día, por ya lo saben. Sigan con nosotros, Olimpiada del Tudanco 2021. Buenas tardes, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hablamos con Víctor Manuel Reynoso, alcalde de Cabezón de la Sal, celebrando ya esta edición de 2021 de la Olimpiada del Tudanco. Un evento muy esperado por los ganaderos y también por la ciudadanía y los vecinos de Cabezón de la Sal. Muy buenos días. Pues sí, la verdad que estaba todo el mundo esperando esta feria, a ver si la hacíamos, si no la hacíamos. Hemos estado ahí dudando mucho, al final hemos tirado para adelante, no había que hacer otra cosa que luchar por ella. Agradecer, por supuesto, como siempre, el trabajo y la ayuda, la colaboración de la Asociación de Ganado Tudanco, de los ganaderos, porque al final sin ellos tampoco se podría hacer. El ayuntamiento tiene su parte, pero tanto Lorenzo, presidente, como Lorena, la secretaria, vamos, sin ayuda de ellos no podría ser. Y la primera reunión que tuvimos, pues no hace tanto. Al final decidimos arriesgarnos, echarnos para adelante. Eran otras condiciones sanitarias. Decidimos la restricción de esas de las 30 cabezas de ganado por ganadero, con lo que limitábamos un poquitín el número de reses, con la entrada más reducida, la entrada, luego la pasada, va a ser también más corta, siempre cumpliendo esas medidas sanitarias que tenemos que tener. Y bueno, yo creo que ha sido todo un éxito. La gente tenía muchísimas ganas, el día ha acompañado. Y vamos, ahora está saliendo un poquitín la gente del ferial, pero ha estado lleno, lleno, Cabezón está completo. Toda la comarca va a estar beneficiada de este acontecimiento que está siendo hoy en Cabezón de la Sal. Y nada, que vaya transcurriendo el día, que todo vaya saliendo dentro de lo previsto, dentro de lo rodado. Y ya todo el mundo esperando los premios y la pasada. Bueno, pues así será, se llenarán esas calles del centro de Cabezón de la Sal y que se mueva el comercio y la hostelería, que tanto lo necesita. Pues sí, la verdad, son dos sectores muy castigados, el ganadero por diferentes motivos y la hostelería por el COVID. Si nos decidimos fue por ayudarlos también a estos gremios. Dentro de las responsabilidades que tenemos también como dirigentes, tenemos que mirar por los sectores dañados. Y en este caso, pues el ganadero por diferentes motivos son los más afectados de todos los gremios que hay, de todas las actividades. Y el sector hostelero, pues a cuenta del COVID, pues también. Fue también una de las razones por las que hemos hecho esta feria. Es el día, dicho por ellos, que más caja hacen de todo el año y no podíamos dejar pasar otro año sin hacer esta fiesta. Esperemos que puedan trabajar bien en condiciones y, como te decía antes, no solo Cabezón de la Sal, es toda la comarca la que está llena a cuenta de este acontecimiento. Pues nada, a disfrutar del día. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Continuamos hablando con Guillermo Blanco, consejero de Ganadería, Medio Ambiente y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria. Bueno, Guillermo, en Cabezón de la Sal, en este 12 de octubre, una fiesta en toda España, pero que siempre en Cabezón de la Sal es todo un referente por esta Olimpiada del Tudanco en la que se concentran gran parte de los ganaderos de esta especie. Y no solo eso, es un acto social. La gente, no hay más que ver lo que ha habido durante la mañana. Ahora ya son las dos y cuarto de la tarde, se está ya moviendo la gente y tomando posición para las cuatro cuando salga el ganado. Pero esto es un acto social en el que había mucha gente y se nota. Las miles de personas que han venido hoy aquí estaban deseando verse, volverse a ver en la Olimpiada del Tudanco. Y pese a las restricciones de ganado, que hay menos reses, poco más de medio millar, que es lo que ha permitido la organización, pues son muchísima gente los aficionados que se han acercado, el ganado escogido, empezando por esa punta hasta terminar. Esto parece un desfile de modelos de vacas de grandísimo nivel y muchísima gente que, como digo, se estaba esperando que ocurriese. Y un beneficio para la comarca, para la zona de Cabezón. Mucha gente de esta que ahora tendrá que ir a comer a alguna parte. Desde la consejería que presides, trabajáis directamente en ayudas para los agricultores, para los productores cántabros, para los ganaderos en este caso. Siempre que haya algún tipo de problema, siempre les echáis una mano. Hoy desfilarán por las calles del centro de Cabezón de la Sal 500 cabezas de ganado. El sector del ganado del Tudanco es un sector en el que se está poniendo un auge y el valor de esa carne de Tudanca sabrosísima, que cada vez se ve más en los restaurantes y en la hostelería y en los comercios. Y se potencia el consumo de la misma. Por supuesto. En contra de esa ficticia creencia que algunos intentan inocularnos en contra de las bendiciones que tiene este consumo de carne de vacuno, concretamente de Tudanca, ¿qué mal pueden hacer? Todo lo contrario. Lo malo es no poder ir a comer un chuletón de Tudanca. Eso es lo malo. Bueno, pues efectivamente nosotros intentamos hacer ver no solo al ganadero, que estamos de aliados de ellos, ayudarles porque lo están pasando realmente mal. Tanto la carne como la leche, el precio del producto no está valiendo lo que tendría que valer. Y por eso desde la consejería hacemos lo posible por ayudarles y ellos creo que lo saben en estos momentos. Además, buscan formas de presentar y producir alimentos con esa materia prima. Las hamburguesas de Tudanca en todas las clases se las ingenian para innovar siempre con productos y fomentar esa venta para balear ese déficit de precio que quizá puede hacer que tengan dificultad para subsistir o ganarlo y sacarle rédito a lo que es la producción de estos productos y el mantenimiento de los ganados. El valor añadido. La vaca Tudanca fue tractor de nuestros antepasados, fue tractor porque era una res de pareja. Los carreteros tiraban sobre todo de Tudancas, de novillos, de bueyes o de vacas. Y hoy en día, y después de haber pasado años muy difíciles, estando en absoluto peligro de extinción, pues hoy, gracias a la Asociación de Vacunos de Tudanca Nacional que preside Lorenzo, también al trabajo de estos años de la consejería, pues hoy podemos decir que hay en torno a 13.000 inscritas en el libro de registro de vacas Tudancas. Y lo que decías, el valor que se le da en los restaurantes, no solo en Cantabria, en la mayoría de los grandes restaurantes a nivel nacional hay vacuno de Tudanco. Es decir, te lo ofrecen en Madrid y en otros sitios por el veteado, el sabor de una chuleta de Tudanca es incomparable. Todas las 10, 11 razas que contempla de vacuno de carne, la Federación Cántara de Razas de Vacuno de Carne, son buenas. El Tudanco es realmente especial. Y ya digo, hoy tenemos aquí la feliz visión de ver de las mejores ganaderías. Muchísima gente lo ha sabido apreciar, sabe apreciar la valentía del ayuntamiento, de la asociación, que nos ha hecho caso y yo creo que son muchos los ayuntamientos que a partir de ahora van a seguir continuando haciendo ferias. Porque mientras tengamos cuidado sanitariamente, la economía y este tipo de actos tiene que continuar. Bueno, Guillermo, a disfrutar de la jornada. Verás esta tarde la pasada, espectacular. También anunciaban que la semana que viene, si no me confundo, será la de Carmona. Se reanudan, como dices, esas actividades festivas y que tanto gustan a los cántabros y que también a los propios ganaderos en el que ver desfilar sus ganaderías, pues para ellos es mucho orgullo y ver y satisfacción porque mantenerlas limpias y mantenerlas durante todo el año es algo muy complejo. Se merecen nuestro aplauso, no solo hoy, no solo hoy mientras pasen con el ganado por las calles, se merecen el aplauso continuado de la ciudadanía. Porque en los duros momentos de la pandemia esta gente nos dio de comer. Hay que reconocérselo y hay que agradecérselo. Pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos. Y estamos con Lorenzo, que es el presidente de la Asociación de Criadores de Raza Tudanca de Cantabria, alcalde de Valdaliga también y ganadero. Y te vemos hoy en el día festivo, un día que tenéis muchísimas ganas ya de celebrar. Hombre, no cabe duda de que ya estábamos un poco cansados con la pandemia. Todo el día con lo mismo, todo el día con lo mismo, todo el día con lo mismo. Y no escuchas otra cosa, ¿no? Entonces ya estamos cansados de esta situación y lo que queríamos era ya arrancar de una vez, como hemos arrancado. Y yo ya llevaba tiempo con estas cosas, haciendo eventos, porque veo que se pueden hacer y la gente además responde muy bien. Mascarilla, te das cuenta, todo el mundo por ahí con mascarilla. Y bueno, bien. Estoy contento de haber arrancado esta feria, porque es muy importante. Muy importante para Cabezón, para el tema de la economía, es que estamos ya cansados de ayudas sociales, ayudas sociales, de escuchar esa palabra. Tenemos que empezar a olvidarnos de ayudas sociales e intentar incentivar que se genere trabajo. Y yo creo que con estas cosas, hoy Cabezón está a tope. Yo creo que es un día espectacular para la hostelería, para esos puestos que llevan meses y meses, ya me atrevo a decir años, sin ganar un centavo. Pues yo creo que nos hace mucha falta volver a recuperar la normalidad y tenemos que empezar a olvidarnos ya del COVID, tenemos que hablar de normalidad. Y nosotros desde la asociación hemos apostado por ello. Felicitamos al Ayuntamiento Cabezón, porque el primer día que hablamos con él no hubo ningún problema con la corporación esta para arrancar la feria y el Gobierno de Cantabria lo mismo. Entonces, bueno, pues estamos contentos con esto. Serán 500 cabezas de ganado las que desfilen esta tarde por las calles del centro de Cabezón. Una pasada, un auténtico espectáculo, en el que está claro que va a estar lleno de público y toda la gente con esas ganas de ver eso que decimos, volver a esa normalidad y volver a recuperar esos eventos que son tan tradicionales y un referente a nivel nacional, porque estamos hablando de una feria nacional esta del ganado turanco. Sí, no cabe duda que es un pilar, el pilar es nacional, pero aparte que es una feria que atrae muchísima gente. Antes el consejero de ganadería se sacó una foto ahí con una chica que venía de Bruselas. De Bruselas estaba aquí a ver la feria del pilar, porque había oído hablar de esto y dice, no me pierdo esto. Y vino exclusivamente a más cosas, pero vino a ver la feria de Cabezón y hay mucha gente de otras provincias y bueno, estamos muy contentos con lo que hay por aquí. Pues nada, Lorenzo, tendrá lugar en breves instantes ya esa pasada, así que vamos a ir cogiendo poco a poco el sitio, porque va a ser todo un espectáculo y además acompaña el día, una mañana espectacular soleada y al final lo que hay que hacer es eso, disfrutar de la jornada y ver estas cabezas de ganado que los propios ganaderos las lavan, las peinan y las engalanan para esta ocasión. Sí, hombre, no cabe duda que es un trabajo muy espectacular lo que hay que hacer para atraer las vacas aquí como es debido, porque tú te fijas en alguna que no ha pasado por el lavado, es como la persona. Tú te levantas por la mañana, te lavas la cara y te ves y dices, joder, vaya cara tiene. Entonces, bueno, al final el lavado y todas estas cosas, pues le da otro lustre a las vacas, el pelo y todas esas cosas. Bueno, Lorenzo, a disfrutar del día y te veremos en unos instantes de esquilada. Vale, y gracias a vosotros, porque si no fuera también por vosotros, pues tampoco esto la gente veía lo que estamos haciendo. Es muy importante los medios de comunicación y más en estos casos porque ve la gente lo que se hace y la gente que no puede asistir aquí puede verlo en las redes sociales y si no fuera por vosotros tampoco lo sería, ¿me entiendes? Esto ha sido todo lo que ha acontecido desde la pradera de Ontoria, así que sigan disfrutando de nuestro especial porque queda lo más espectacular todo lo que es esa pasada del Tudanco por las calles de Cabezón de la Sal. El Ministerio de Agricultura Y está con nosotros Noelia Cobo, que bueno, nada, disfrutando de esta jornada soleada en Cabezón de la Sal, 12 de octubre, fiesta nacional, y es la secretaria de organización del Partido Socialista y también portavoz en el Parlamento de Cantabria y lo que había que hacer es estar apoyando a los ganaderos y disfrutando de esta jornada tan especial para ellos. Bueno, un día espectacular e inmejorable con este sol brillante, con una Cantabria creo que al 100% de ocupación y sobre todo recuperando esta normalidad que tantos ansiábamos y sobre todo un sector como el primario volviendo a recuperar estas ferias y hoy aquí en Cabezón en la Olimpiada del Tudanco. Lo más importante es eso, ir recuperando poco a poco esa normalidad. Hoy ha tenido que estar la gente en este recinto con mascarilla, pero lo importante es ir celebrando esta clase de eventos porque la gente también tiene que disfrutar de eventos sociales y hacer esparcimiento y también, lógicamente, esos productores que están en el puesto del mercadillo y estos ganaderos puedan tener la ocasión de vender, importantísimo también, el consumo en el comercio y la hostelería del municipio, que también lo ven hoy potenciado por la asistencia de público. Efectivamente, esa recuperación económica que tanto deseamos y que hoy se plasma en actos y en eventos como el que hoy se celebra en Cabezón, no solo apoya al comercio local, que es fundamental, sino esos 22 ganaderos, ganaderías que han venido hoy aquí a exponer sus reses y, desde luego, esos puestos de productores vendiendo sus productos en una comarca que, desde luego, ansiaba, como en todo el resto de Cantabria, volver a esa normalidad, recuperar nuestros actos y nuestros eventos, ya sea de ferias, tanto culturales y deportivos, que así que, bueno, muy buena bienvenida a esta primera feria que vamos a celebrar o que se está celebrando hoy aquí en Cabezón de la Sal. Hoy empezamos con el Pilar y después vendrá la Pasa de Cabo Hérniga y una serie de fiestas anuales que son todo un referente en nuestro calendario. Noelia, por nada, disfrutar de la Pasa por el centro de Cabezón, que va a ser todo un espectáculo. Bueno, igualmente, y desearle a todos los cantabros y a los que no son de Cantabria disfrutar de esta feria tan importante en el calendario de Cantabria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Estamos en directo en Cabezón de la Sal, donde ya ha dado comienzo esta pasada del Tudanco 2021, en la que las 22 ganaderías que han participado en esta Olimpiada del Tudanco de Cabezón de la Sal están haciendo en este momento ese desfile por las calles de Cabezón. Alrededor de 500 cabezas de ganado serán las que destilen a lo largo de los próximos minutos por este centro de Cabezón, una fiesta que tiene, como ven, mucho interés y que agolpa a ambos lados de la carretera a multitud de ciudadanos. Gente que viene desde todas partes de España a disfrutar de esta fiesta del Pilar. Se lo estamos contando en riguroso directo y han estado viendo todo lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana en esa campa de Ontore, donde ha tenido lugar ese concurso de ganado Tudanco. Vamos a continuación a disfrutar de esta pasada del Tudanco de Cabezón de la Sal, una fiesta declarada de interés turístico nacional y un certamen concurso de belleza que también está caracterizado de carácter nacional. Vamos a disfrutar de este hermoso desfile que será la primera de las pasadas que se realicen en nuestra comunidad autónoma. Anunciaban esta mañana que en los próximos días tendrá lugar también la tradicional pasada de Carmona, como decían las autoridades del gobierno de Cantabria, hay que ir poco a poco recuperando esa actividad y que la gente vuelva a esa ansiada normalidad. Les dejamos con esta pasada del Tudanco. Vemos a continuación la ganadería de Germán Pérez Martínez y son de Cabezón de la Sal. Vemos a la gente ataviada con ese traje tradicional que precede a lo que es esa cabaña de ganado de Tudanco. Los ganaderos, como ven, engalanan las cabezas de ganado con todo lujo de talles, esos rosetones con la bandera de España principalmente, en un día tan especial. Las cepillan y las preparan especialmente para esta jornada tan especial. Para ellos es la fiesta más importante que se celebra en el calendario cántabro de ferias ganaderas. Son también la gente joven la que preceden estos paseos de las diferentes cabañas de Cantabria. Gente joven vinculada a familias con muchos años dedicándose al sector de la ganadería. La barca de Tudanca, una vaca especializada o especial para el consumo de carne. Últimamente, en los últimos años, se está potenciando mucho el consumo de este producto y no es para bien porque ya ven que esta especie es idónea para el consumo y son diferentes productores los que elaboran gran variedad de alimentos y de consumibles para que los ciudadanos puedan disfrutar del máximo sabor de la carne de Tudanca. A continuación vemos la cabaña de Ángel Herrero Iglesias. Vienen desde Carrejo. Estar a ambos lados de esta calzada tiene sus riesgos porque, como ven, el ganado está suelto y no sabes hacia dónde se pueden dirigir las cabezas de ganado. Lógico que haya tanto público, tanto ruido y están fuera de su hábitat habitual y para ellos es algo que quizá les sea desconocido y se vuelvan locas, como están viendo en imagen, y se vayan ante el público buscando una salida de esta zona de ruido o de molesta para ellos. Y vemos un enorme hastado de la ganadería de Luis Herrero desde Carrejo, también Jesús Herrero de la Herrán. Vemos que son dos ganaderías que se unen para participar en este desfile e imagino que también concursar en ese concurso nacional de ganado tudanco que, como todos bien conocemos, la Olimpiada del Tudanco de Cabezón de la Sal. Domina en estos momentos el sonido de los campanos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...y que llevaban un año sin celebrar esta fiesta grande en el Día del Pilar, la Olimpiada de Cabezón de la Sal... ...una fiesta referente para ellos, en la que exhiben sus mejores galas para esta jornada. ...familias que antes en la campa veíamos que se concentraban y bajo carpas y mesas se comían y pasaban un día especial... ...exhibiendo esas cabezas de ganado ante el público que asiste, que hoy han sido miles de personas las que se han acercado a la campa adontoria. Se han guardado esos protocolos de seguridad, todo el mundo tenía que acceder a ese recinto con mascarilla... ...dado que no se podía garantizar esa distancia de seguridad. Y la festividad ha sido, y el evento, celebrado con total normalidad, sin ningún incidente. Nosotros estamos ahora en directo dándoles señal desde la urbanización de las Salinas junto a la estación de Febe de Cabezón de la Sal... ...recta desde la cual se encaran a esa recta por la que van a desfilar por el centro de Cabezón de la Sal en esa calle principal... ...y que es todo un espectáculo, tanto por la concentración de gente como por las cabezas de ganado concentradas. Hoy hablamos de 500 ejemplares que en ediciones anteriores llegaban a superar las 2000. A continuación vemos la ganadería de Diego Martínez Fernández de la Ayuela. Lógicamente, tras esta pandemia ha habido que hacer reducción de aforo, reducción de participación... ...para poder celebrar con normalidad y siguiendo la normativa este evento. Por eso este año han sido 500 cabezas de ganadolas participantes, prácticamente un 25% de participación con respecto a otros años. ... 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 y medio de pandemia y volver poco a poco a esa normalidad familias enteras como decimos que se les ve destilar delante y detrás de estas cabañas ganaderas familias que han tenido que pasar también meses difíciles en las que prácticamente las ferias estaban canceladas también sí que es cierto que este sector primario ha sido como decía antes guillermo blanco el que nos ha sacado adelante y nos ha seguido proveyendo de alimento para para subsistir en tiempos difíciles y y y y y y y y ¿Tienen otros? ¿Tienen otros? Hay grandes, hay un palo más grande. ¿Por qué no hay? Así que estaba mi tío espantado. Me compro a los hombres de la madre la gitana, que es unas colmejales así que yo voy. A mí me gusta. Que si llegan bajando, no me vi los cojos. Te veo ahí, ¿eh? No sé. El año que viene. No me vendáis bien. Mírame, a mí, a mí. Que yo voy espantanón en un día. Que yo voy espantanón en un día. ¿Pontería? No, siempre tenemos pocas. Capricho, capricho. ¿Pontería? ¿Manuel? ¿Ernesto? Herrera de Ibio. Ahora es la ganadería de Manuel Ernesto Gómez Gómez, Herrera de Ibio, la que pasa ante nuestras cámaras. Hay que andar con mil ojos porque en cualquier momento que te despistes, sale alguna vaca asustada por el motivo que se da y se puede ir contra el público, aunque todo está perfectamente controlado. Son animales nobles y que pocas veces se alborotan, pero ya saben que al final son animales y cualquier cosa que salga de la normalidad o a lo que están acostumbrados puede hacer que se revolvan y pues sus criadores tengan que volverlos a encaminar por esa ruta que está establecida por las calles de Cabezón de la Sal y que recorrerán. Estarán por la zona del ayuntamiento y por esa avenida principal, avenida de Cantabria. Cabezón de Ibio Cabezón de Ibio Cabezón de Ibio Ahora parece que se resiste ya a aparecer la siguiente de las ganaderías. Todavía no ha terminado esta pasá, quedan bastantes ganaderías. Son un total de 22 las participantes. Cabezón de Ibio Pero desde esa campa de Ontoria donde han estado esta mañana, en esos corrales, tienen que ir preparándolas y colocándolas para participar en este desfile. Lógicamente son muchos animales los que tienen que controlar y poner en orden para desfilar con total seguridad por estas calles y que no haya ningún tipo de percance. Como ven, son muchísimos los ciudadanos que se agolpan a ambos lados de la carretera. Estamos en el tramo de la urbanización de las Salinas, contándoselo en directo, cerca de esta estación de Febe. Pero es todo el centro de Cabezón de la Sal el que será escenario de esta pasá del Tudanco. Así que imaginen cómo está hoy la localidad de Cabezón de la Sal, una fiesta que, como decíamos antes, impulsará el consumo en esos comercios y en la hostelería del municipio. Algunos comentaban que incluso es la fecha en la que más se factura. Son muchas fiestas las que se celebran en este núcleo, en esta localidad y capital de la comarca, y que especialmente esta es la que más público mueve. Ahora vemos otra de las ganaderías, la de Rocío Bustara Díaz, desde Mazcuerras. Rocío Bustara, que otros años ha conseguido también galardones en esta Olimpiada del Tudanco. Imaginamos que este año no haya sido para menos. Como ven estos campanos preciosos, son ahora el único sonido que se puede escuchar en esta localidad de Cabezón de la Sal. Y que desde Cantaria Televisión les estamos acercando en riguroso directo. Una retransmisión que se realiza gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, de la Asociación de Criadores de Raza Tudanca y también, por supuesto, de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria. Música Ya saben que si quieren ver luego, en unos instantes, esta retransmisión en directo que se está siguiendo ahora a través de la TDT y el Facebook de Cantabria Televisión, en cuanto termine esta retransmisión estará disponible para todos los públicos y todo aquel que lo desee puede verlo tantas veces como desee compartir. Ya saben, búsquennos en el Facebook de Cantabria Televisión. Búsquennos en el Facebook de Cantabria Televisión Alcón. cuando pases. Es que estamos aquí justo delante. Mira, va a ver si ya había acabado. No, no, ya vienen, ya vienen. Sí, 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 son veintiuno. ¿Y cuántas van? Van seis. Y hay veintiuna. Bueno, veintis a veintiuno todavía. Adiós. ¿Qué quieres? A ti. ¿Y cómo me contaste con la chica? Te la regalo. ¿Dónde estás tú? ¿Te te cuela conozco? ¿Te cuela conozco? Coge la otra, te perdón. A ver, 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 a ver. Ya desfila por delante de nuestras cámaras la siguiente de las ganaderías participantes, Jesús Antonio Palencia Morales, desde Mazcuerras. La comarca del Saja, Anansa, es la zona donde se concentran la mayoría de las ganaderías de ganado tudanco de nuestra región. Por eso, como ven, la mayoría de estas cabañas participantes procedentes de las localidades de esta zona. Municipios que delimitan con Cabezón de la Sal. Música Y ahora vemos la ganadería de Rubén García Saiz de la sierra. Y encabezando esta cabaña, jóvenes ganaderos, jóvenes ganaderas, ataviados con traje típico montañés. Otros años también se realiza un concurso por los participantes que mejor vengan ataviados a esta Olimpiada del Tudanko. Y es una forma de potenciar y reflejar la tradición y las costumbres de nuestra tierra. Y ahora, engalanados para la ocasión y con esas cabezas de ganado, con medallones que les dan esa elegancia en esta jornada tan especial. Y acompañado de sus criadores, como ven, con albarcas, esos pañuelos al cuello, camisa blanca, pantalones azules. Y en el caso de las mujeres o mozas, pues esas faldas de color rojo, traje de gala, traje de típico montañés. Siguen desfilando más ganaderías, más cabañas en este caso, por estas calles del centro de Cabezón de la Sal. Desde las 10 de la mañana quedaba abierta esa campa, zona ferial, donde los que han deseado han podido participar en ese concurso de belleza de criadores de raza del Tudanko. Son muchos campanos los que se han entregado a lo largo de la mañana, muchos los agraciados en diferentes categorías y pesos. Y ahora, pues desfilan también con esos campanos, esos trofeos en este caso, si han sido algunos de los ganadores. Y ahora vemos la ganadería de Óscar del Corral González de San Vicente del Monte. Como ven en imagen, hay cabezas que llevan esos campanos y que han sido premios en otras ediciones de esta Olimpiada del Tudanko. Y que con mucho orgullo se exhiben en esta jornada tan especial. Música Música Y como les decíamos, ahí ven en este caso, a la siguiente de las ganaderías, que ha sido la ganadora de algunos de los trofeos. Todos estos ganaderos, como ven, con mucho orgullo, portan esas distinciones que les han dado ese triunfo en la jornada de hoy. La ganadería de Loy Borbolla Rodríguez de Treceño ha sido ganadora de uno de esos trofeos, como les decíamos antes, en esta Olimpiada del Tudanko 2021. 500 cabezas de ganado, Sandra Ducita, en la jornada de hoy. Tras esa ansiada espera para celebrar esta jornada especial para los criadores de raza tudanka. Y aunque parece que el desfile ha terminado, todavía no, quedan muchas ganaderías por pasar ante nuestras cámaras. Lo que pasa es que están distanciadas unas de otras, como ven ya, al fondo de esta avenida se ven esos carteles en lo alto que indican el nombre de cada una de las ganaderías participantes. En este día tan especial, la Olimpiada del Tudanko 2021, en Cabezón de la Sal, una fiesta de carácter y de interés nacional y concurso de ganado tudanko. Después de este desfile, todos los que quieran seguir disfrutando del ambiente festivo lo podrán hacer en el barrio de las Cazucas de Cabezón de la Sal, que siempre celebran la festividad del Pilar. Hay un recinto ferial y habrá también Verbena. Verbena siguiendo esos protocolos de seguridad, pero que también han querido celebrar para volver poco a poco a esa normalidad tan ansiada, siempre con seguridad y esas mascarillas y protocolos que hay que seguir, pero de forma organizada se pueden seguir y empezar a celebrar esos eventos. Hablan de que a partir de la próxima semana ya se levanten en nuestra región esas restricciones, salvo la eliminación del uso de las mascarillas, que seguirá por varios meses más. Seguimos reduciendo esos niveles de alerta y volvemos poco a poco a cero casos en el día. Y ahora vemos a Manuel Julián Vega Cosío de Treceño, otra de las ganaderías de ganado tudanko que desfilan y han participado en esta Olimpiada del 2021. La Olimpiada del 2021 ahora ante nuestras cámaras en la ganadería de victoriano verdeja luis de obeso y así que les podemos decir que ya hemos pasado el ecuador de este desfile algunos estarán deseando incluso que no se acabe como puede ser nuestro caso todavía saben que son 500 cabezas de ganado las que se han dado cita este año una participación del 25% siguiendo esos protocolos y normativas de seguridad tal y como exige la normativa para poder celebrar esta Olimpiada del Turanco y ahora ¿Están sin hacer? ¿Y ahora? ¿En el momento es ir a patrón? ¿En este plano no recuerdo? Sí, es mi plano, ¿verdad? Sí, mira. ¿No es posible? ¿No es posible? ¿Va a tener la muerte el loro esta? ¿La iba haciendo baño? Sí, la va haciendo la otra. La va rozando. La va, la va, la va. Sí, la va rozando. ¿No es que la hace? ¿Se va a trascorrar de las patas? Claro, claro, claro. Es que está seleccionando tú la que para Cachope. ¿Y por qué viene para ir a la Cachope? ¿El premio mejor Cachope de Cantabria tiene? ¿Qué? ¿Se lo han dado? Ah, bueno, claro. Creo que eran dos y que no es. Ah, bueno, claro. A ver, hay que estar cantando de Cantabria de Cachope. Y ya que es un absurdo. Se va a llevar una vaca para Bilbao. Amarrar el coche. Es como la mía, ¿verdad, pobre? Amarras atrás al coche. No calla. Alba, que te les pierdas, hija. ¿No la ves que está ahí sola y está hablando sola? Sí, alba. Alba, alba. ¿Y palco? Alba, alba. 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 Y ahora desfilando ante nuestras cámaras la ganadería de José Alberto Posadas Iglesias de Cigüenza. Y ahora desfilando ante nuestras cámaras la ganadería de Cachope. y ahora desfilando ante nuestras cámaras la ganadería de Cachope. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, falta la mano! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, la mata a vino! ¡Vamos a la rama! ¡Que no me da tiempo, hombre! ¡No, que no quiere! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mira! ¡No, la gente viene! ¡No nos dejó pasar un poco de įvito! ¡Mira, la tierna! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, querida! Ya ha cambiado elcio muerto Ya no había camarado ¡Vamos! ¡Te quiero que venga! ¡Pare, voy a ayudar! ¡Ah, ah! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! ¡Aquí va con mi mascarilla! Bueno, ¿están haciendo deporte? ¡Claro! Haciendo deporte no hay que llevar mascarilla ¿no? ¡Claro! ¡Dale, Lucía! ¿Cómo lo ves? ¡No me lo ves! Y ahora vemos a la ganadería de José Manuel Fernández Muñiz del Tejo Otro de los participantes en esta Olimpiada del Tudanco 2021 Ya ven el astado que encabeza esta cabaña Impresionan aquí en primera fila Muchos kilos de peso Pero son toros nobles toros que no hacen absolutamente nada Algunos se asustan porque lo vinculan al toro de Lidia en una plaza de toros pero para nada tienen que ver Nos vamos poco a poco aproximando ya a ese final de desfile de esta pasada del Tudanco de Cabezón de la Sal 2021 Vamos a ver a continuación a la ganadería de José Ángel González Acebo Desde Bárcena de Pie de Concha Ya vemos a dos jóvenes que encabezan esta cabaña Jóvenes ataviados también Y astados, como ven con esos rosetones rojos y blancos haciendo un guiño a la bandera de Cantabria Una retransmisión que están viendo en directo a través de la TDT y del Facebook de Cantabria Televisión Una vez finalizado este desfile esta retransmisión podrán verlo a la carta tantas veces como quieran en nuestra plataforma Y a conectación vemos en más ganaderías la de María Isabel Sañudo Díaz desde Co de Huelna y la de Santiago Sañudo Díaz de Co de Huelna también El pito y el tambor en este caso amenizando las calles de Cabezón de la Sal esta urbanización de las Salinas donde nos ubicamos junto a la estación de Febe Son miles de personas las que se agolpan a ambos lados de esta calle para disfrutar de este espectáculo único que se repite cada año en la festividad del 12 de octubre Fiesta del Pilar Fiesta Nacional y que aglutina a gente de todas partes de España son muchos turistas los que se acercan a nuestra comunidad autónoma para disfrutar de estos días festivos y que aprovechan también su estancia para disfrutar de este gran espectáculo esta pasa del Tudanco de Cabezón de la Sal la más numerosa en participación aunque como les decimos este año ha visto su participación reducida a un 25% eran 2.000 cabezas de ganado aproximadamente las que venían a participar en otras ediciones pero dada la pandemia y siguiendo esos protocolos ha habido que acotarlo al 25% a unas 500 cabezas de ganado pero lo importante es que se ha celebrado se ha podido realizar el evento con total normalidad en este 2021 tanto Ayuntamiento de Cabezón de la Sal como la Asociación de Criaderos de Raza Tudanca tenían claro que había que buscar la forma de celebrar el evento este año no no a no 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 ¡Vamos! Y ahora desfila la ganadería de José María Ruiz Ortiz desde San Felices de Buelna. Un auténtico espectáculo, tanto visual como sonoro. Para todos los que tenemos el privilegio de estar disfrutando hoy de esta jornada festiva soleada, en la que como no podía ser, pues el tiempo tenía que acompañar después de este año y medio sin la celebración de eventos ganaderos, de estas ferias y pasas tradicionales en nuestra comunidad autónoma. Anunciaban esta mañana, les volvemos a recordar que tendrá lugar en las próximas semanas la tradicional pasada de Carmona. Poco a poco ya se van celebrando esos eventos ganaderos conforme estaba establecido antaño en ese calendario. Y ahora ya, por lo que vemos, ya hemos llegado al final de este desfile. Pasad el ganado a Tudanco porque ya es el público el que ahora mismo se concentra en el centro de esta calzada donde hemos estado ofreciéndoles en directo esta retransmisión. Ha sido para nosotros un honor acompañarles durante esta jornada. Han podido ver un pequeño resumen de todo lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana en esa campa de Ontoria. Y ya hemos concluido esta jornada con esta tradicional pasada del Tudanco. Como ven, son miles de personas las que ahora mismo desfilan, transitan por estas calles de Cabezón de la Sal. Ha sido un espectáculo único que todo el mundo ya tenía muchas ganas de celebrar y de disfrutar. Y por nuestra parte, por Cantabria Televisión, ha sido un honor retransmitirle nuevamente esta Olimpiada del Tudanco 2021. Una retransmisión que, como decimos, ha sido gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y la Asociación de Criadores de Raza Tudanca. Nosotros nos despedimos de esta retransmisión hasta próximos eventos. Ya saben que poco a poco, conforme se vayan celebrando eventos en nuestra región, Cantabria Televisión intentará acercárselos en directo o en diferido. Lo pueden ver a través de la TDT o de nuestras plataformas. Ha sido un honor estar en directo durante este tiempo. Y lo dicho, continuamos con la programación de Cantabria Televisión. Así que nos vemos en más eventos o con la programación habitual de nuestra cadena que poco a poco también va incorporándose a la parrilla. Lo dicho, saludos cordiales desde Cabezón de la Sal. ¡Gracias!